Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Sé que muchos de vosotros tenéis ganas de directo, esta noche si puede ser lo haremos Como podéis comprender, ayer fue una jornada muy difícil para Amador Estuvimos hablando toda la noche, estuvo sufriendo, es la palabra, por todas las barbaridades que está diciendo esa mujer Y es que llega un momento en que lo de Rocío Carasco ya no es que se entienda, es que ya no lo entiende nadie Y Amador lo que vio fue un capítulo horrible, diciendo auténticas barbaridades Dice que todo lo que está contando es totalmente falso, todo lo que contó de su hermana totalmente falso Está flipando de cómo cogen vídeos de hemeroteca y las manipulan para darles otro sentido Eso ya os llevo diciendo desde el principio que es lo que está pasando Y cómo intentan sacar significados que no son de declaraciones de Rocío Jurado Entonces, a ver, vamos a hablar un poco de todo Tengo que deciros que el martes comienza la gala en abierto, con la serie y demás Ahí estaremos emitiendo también nosotros como siempre, transmitiendo lo que pase en directo Pero a ver que Amador pueda entrar tranquilamente a hablar Siempre con un orden, con un criterio Y no cayendo en el juego de esta mujer Que lo que busca es odio y sobre todo lo que busca es amenazar para silenciar la otra parte Aquí está el pueblo para impedir eso Es lo que digo O sea, todo el mundo tiene derecho de réplica Yo no tengo ningún acuerdo de ningún tipo con Amador Simplemente veo a una persona desvalida Que no le ayuda a nadie Y que estamos nosotros ahí para ayudar Para al menos que se exprese Y que se libere de todo el sufrimiento que le está haciendo esta cadena y esta productora ¿Vale? Que no es poco Comentad, opinad, darle al like al vídeo, suscribirse Y nos vemos de noche ¡Gracias! ¡Gracias!